Es mi amor sin amor, no se importa, pero ninguno se dio No se olvide de tu pareja, tu mamá no se quema hablar con la paz Ahora se ve sin amor, no me gusta la mamá, no me desarrolla Pero no me hace la mamá, no me hará Número 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 20, 14, 16, 17, 20, 16, 22, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 27, 24, 21, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 29, 26, 29, 29, 29, 29, 31, 29, 30, 30. No me amé, no me amé No me amé Mi cabello y mi Nada más que saber Porque si por ahí Hay que seguir adelante de ti Hay que seguir adelante de ti Una lucha de mi casa No me amé 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 Y con ustedes, el chico del chero duro. ¡Eh! 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 No me consiguen más de ti si me viene a yo Pero el nombre del amor no lloró a tu No me puedo matar a lo que no es la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!